Venimos con un espíritu propositivo, somos conscientes de que la situación requiere que se adopten medidas de carácter sanitario urgentes, pero también consideramos que es la segunda ola que ya conocemos cómo funciona la aplicación de este tipo de medidas y consideramos que es necesario y que además es una responsabilidad de las instituciones y del gobierno en particular adoptar medidas de carácter social y económico que palíen los efectos negativos que este tipo de medidas sanitarias que son necesarias puedan causar. En ese sentido hemos creado un documento que le hemos llamado Tuintas Unes, a través del cual hacemos una propuesta de 19 medidas concretas en este sentido, en el sentido de paliar los efectos negativos sociales y económicos que la adopción de estas medidas sanitarias de carácter restrictivo necesarias causan.